... Estamos ubicados en Ciudad Morazán, más conocida como CEDES, en el municipio de Choloma Cortés, donde a continuación vamos a escuchar a muchas personas que han sido beneficiadas con este proyecto. Úrsula Prédrix, administradora de Ciudad Morazán, nos da a conocer el funcionamiento y desarrollo y beneficios que ofrecen las CEDES. Ciudad Morazán continúa con la renta de casas, con la renta de bodegas y con las construcciones para seguir en el futuro beneficiando a muchas personas más. ¿Qué es Ciudad Morazán? Es una zona de desarrollo y empleo económico, significa que una persona puede vivir aquí en el proyecto y en un futuro hasta puede tener lo que es un empleo aquí mismo. Ejemplo, soy yo, comencé como una residente del proyecto y en ese momento soy la administradora del mismo. ¿Cuántas construcciones de viviendas, entre bodegas y otros servicios ustedes van a brindar? En ese momento tenemos 64 viviendas, como las que ustedes miran detrás de mí, que están completamente habitadas. Tenemos 44 más que están en construcción y tenemos un edificio de cuatro plantas que están en construcción también. El proyecto en ese momento en sí, tenemos un total de 108 casas, pero en un futuro tenemos una mira que sean más de 1.200 casas. Y además de ellos también negocios donde la gente pueda hacer todo en un mismo lugar. ¿Qué beneficios ofrecen a los residentes? Tenemos que por 3.500 lempiras, que es lo que cuesta la renta de una casa de las que miran detrás de mí, con dos habitaciones, con su propio patio, con lo que es agua potable, con energía. Y además tiene lo que es mantenimiento, que si ustedes necesitan lo que es un mantenimiento dentro de la casa, la estructura se le hace. Mantenimiento de las áreas verdes y lo que es muy, muy importante en un municipio como Chonoma, seguridad. Tenemos seguridad en el momento que ustedes entran al portón, cámaras de vigilancia y tenemos seguridad de los guardias que andan alrededor del perímetro. Anabel Romero nos manifiesta que la zona de empleo y desarrollo económico cedes una comunidad de muchas oportunidades. Es una experiencia muy bonita, agradable porque puedo disfrutar de actividades de seguridad y la convivencia que tengo con los residentes de aquí en la comunidad. También he disfrutado de laborar aquí, ya que he buscado un empleo y pues aquí lo obtuve y aquí estoy trabajando muy cómodamente. Entonces, puedo decir que esas son las cosas que disfruto de Ciudad Morazán, una comunidad de muchas, muchas oportunidades. ¿Vinó usted como a alquilar una casa y después encontró el empleo aquí mismo? Sí, vine a vivir aquí ya que donde yo vivía había muchas dificultades por lo que son las llenas. Entonces, una vez me quedé aquí pues ya no me quiero yo, de lo que me gusta la comunidad. Helen Quintanilla, desplazada por las inundaciones y la inseguridad, habitantes optan por vivir en Ciudad Morazán. Vine como residente, llegué aquí porque vivía en una colonia muy conflictiva y de ahí me recurrí a la colonia, la aldea Los Caraos, pero de allá acudí aquí por las inundaciones y aquí me he quedado y aquí he emprendido desde abajo y poco a poco voy para arriba. Aquí es una colonia muy tranquila, con seguridad y paz. Luis Alberto Quintanilla, la Ciudad Morazán, nos brinda a residentes una oportunidad de empleo. Tuve como seis meses como residente y hoy ya estoy para dos años de estar como oficial de seguridad acá. Bueno pues, normal, pues me gusta vivir acá por la seguridad de mi familia. ¿En caso de derogar este estatus de las sedes en el país le preocupa? Un poco, un poco porque, se sabe, está el trabajo más que todo y la estatus de mi familia. Brian Caballero nos da a conocer que a través del empleo en el área de la construcción permite a muchas familias ganarse el pan de cada día. Pues para nosotros es una bendición tener trabajo, tener empleo, pues es así como nosotros sacamos adelante a nuestra familia. ¿Cuántas personas tiene trabajando actualmente? Ahorita andamos un equipo de 30 personas, comenzamos a desarrollar el proyecto y estamos trabajando más que todo en lo que es la cimentación del edificio. Estamos construyendo 3.000 metros de construcción, el edificio es de cuatro niveles y ahorita estamos nada más haciendo el desarrollo de lo que es la cimentación del edificio. Una de las principales razones que las personas optaron por vivir en las zonas conocidas como sedes en el municipio de Choloma Cortés fueron desplazadas por las inundaciones y también el problema de inseguridad.